¡Claro! ¡Muéstrame el camino claro! ¡Nos dio la luna, también está el pradano claro! ¡Ay, mi Dios, besito, papá! ¡Qué bonita es el camino que me hace elegir! ¡Ay, mi Dios, besito, papá! ¡Ay, mi Dios, toquito, me debo! ¡Ay, mi Dios, la dicha, te debo! ¡Ay, Señor, bendito, te quiero! ¡Ay, mi Dios, besito, papá! ¡Ay, mi Dios, mi grito, te debo! ¡Ay, mi Dios, besito, papá! ¡Ay, Señor, la vida, te debo! ¡Ay, mi Dios, besito, papá! ¡Ay, papá! Ay papá, ay papá, ay papá, ay papá, ay papá, papá Yo que naciste una pobre, ya papá, nunca me ha faltado nada Desde el buen niño noche, me acabo de seguir la fama De ti no tengo que ir, ya papá, dale bolsura a mi alma Tú, papá, tú eres mila de papá, eres bendito, papá Yo que naciste una pobre, ya papá, ay papá, eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá, con perdóname, papá Ay papá, tú eres bendito, papá, tú eres bonito, papá Yo que naciste una pobre, ya papá, ay papá, ay papá Música Que arriba está, bendito, bendito, bendito Ay, papá, en tu puerta excelencia Agradecida, papá, por darme vida, papá Ay, papá, tú eres mi buena, papá Te doy las gracias, papá Ay, papá, tú eres mi buena, papá Tú eres bendito, papá Yo soy testigo, papá ¿Quién lo coge? 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 bendito ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Ay, papá Tú eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá Tú, papá Eres bendito, papá Tú eres muy bueno, papá Tú sí te sigo, papá Ay, papá Perdón, te pido, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá ¿Quién no coge? 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 Ay, papá Eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá Tú, papá Eres bendito, papá ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¡Gracias!